Hola a todos, soy Pia Victoria Alcarinqueña. Miss La Hermosa es conocida por sus playas, montañas, música, bailes y deliciosa comida. Mi labor social es compartir las maravillas de la ciencia con las niñas a través de talleres educativos. Miss La Hermosa es conocida por sus playas, montañas, música, bailes y deliciosa comida. Recuerden, amiguitos, Miss La Hermosa es belleza y acción social. Miss La Hermosa es conocida por sus playas, montañas, música, bailes y acción social. Invito a todas las niñas de mi país a vivir esta maravillosa experiencia. ¡Con amor, Baby World, Puerto Rico!